...sobre el clima, lo fundamental para nosotros son ustedes los comunicadores, son quienes nos hacen la traducción a la sociedad y hasta la clase política, porque a nosotros no leen un informe técnico, sino que leen una noticia de prensa, o sea, leen la prensa y no el informe o un paper que uno publique. Nosotros como científicos no somos muy buenos comunicadores para grandes masas, sino sabemos a veces comunicar mejor con los técnicos en ese sentido, o sea que tenemos una responsabilidad compartida nosotros de seguir investigando y haciendo y ustedes de poder traducir lo que nosotros hacemos a la sociedad. Entonces, hay veces que, por eso es un poco el artículo de ir hacia un lenguaje común, porque hay muchas veces que se confunde mucho de lo que es tiempo, clima, va la realidad climática y cambio climático. Entonces eso confunde a la gente también, y uno sale y hay que siempre estar como enseñado. Entonces, parece importante empezar de eso. El sistema climático, como definido, está compuesto por cinco subcomponentes, atmósfera, los océanos, la criófera, la biófera, lo que es la litófera. Cada uno de estos componentes tiene un tiempo de reacción diferente. ¿Quién es la que responde más rápido? La atmósfera. Pero cuando yo voy solo a atmósfera, una de otra, estoy hablando de tiempo, y estoy hablando de un pronóstico de tiempo, que tiene unas características. Yo solo estoy mirando a la atmósfera, estoy haciendo un pronóstico de tiempo, a tres, cinco días, es limitado, porque la atmósfera tiene su componente caótica, entonces yo no puedo pronosticar, hacer un pronóstico de tiempo de acá a un mes. No puedo decir que el 25 de septiembre va a llover, es imposible. Acá, en cualquier lado. ¿Sí? Y usan ciertas herramientas, que son diferentes a otro tipo de predicción. Las imágenes satelitales, y modelos numéricos que son solamente atmosféricos, en principio. Esto se genera, esto es un ejemplo de las advertencias que emite el Instituto Uruguayo de Meteorología, que hay que también aprender a leerlas, y a interpretarlas, porque muchas veces se confunden. Entonces, yo lo que quiero hacer cuando hago un pronóstico de tiempo, es pronosticar el estado de esta atmósfera a un muy corto plazo, del punto de vista de unos pocos días. ¿Qué es la predictabilidad? Porque esa es la pregunta, es como si a veces cuesta pronosticar, hacer un buen pronóstico a tres, cinco días, después me están haciendo pronósticos a diez años o a cien años. Es como, ¿de qué estamos hablando? Hay una cosa que se llama la predictabilidad, ¿sí? El horizonte de predicción. En esta zona, no más, ya a dos semanas de cae la predictabilidad, y ahí estoy hablando solamente de atmósfera. Cuando estoy en esta fase, es lo que es la predicción climática, o la tendencia climática. Son tres meses, no más que eso. Y esta predictabilidad, que ustedes ven, aumenta a los cien años. Estas son las proyecciones a futuro de cambio climático. Porque ahí uso otro tipo de modelos, y entran en juego todos estos componentes del sistema climático. En esto es solo atmósfera, en esto es atmósfera y océano, porque el océano, ahora voy a explicar brevemente, quien me da la predictabilidad de esto. Y acá es todo el sistema climático. Son otros modelos totalmente diferentes, que son bastante más complejos. Entonces, cuando hablo de clima, estoy hablando de todos sus componentes. Siempre tengo que tener presente todas las escalas de cómo va a variar. Predicción climática estacional, lo que les decía, voy a tomar los océanos y la atmósfera. No puedo hacer más de tres meses, pero son tres meses conjuntos. Yo digo, para que interpreten, yo ahora estoy haciendo una predicción climática. Para septiembre, octubre y noviembre, estoy haciendo para los tres meses bloque. Aunque no me crean, pero en cosas técnicas, la predictabilidad a un mes es mucho menor que una predictabilidad a tres meses. Porque el océano es mucho más estable a tres meses. Entonces, se habla de precipitaciones o temperaturas por arriba de lo normal en esos tres meses. Y yo puedo decir, no sé, las precipitaciones van a estar por encima de lo normal en esos tres meses. Y ustedes ven que septiembre es seco. No es que yo me equivoque, porque hasta que no termine esos tres meses, no puedo evaluar esa tendencia. Pero el clima, o lo que es la variabilidad climática, tiene distintas, estos son, en una región del sudeste de Sudamérica, el acumulado anual de precipitación, que es la línea azul. Como ven, esto oscila mucho. Tengo desde años que tuve menos de 900 milímetros en toda la región, hasta años que tuve arriba de 1800. Esto es variabilidad climática. ¿En dónde puede fluctuar? El clima fluctúa, no es un decreto de ley, de que es templado y húmedo y va a llover siempre igual. O va a ser la misma temperatura. Entonces, lo que varía año a año es lo que nosotros llamamos variabilidad interanual. Es lo que hace, este invierno fue más cálido que lo normal, por ahí el que viene va a ser mucho más frío. No es cambio climático, es variabilidad climática. La línea roja es como una, que se llama variabilidad decadal. Porque también el sistema tiene otra escala de variabilidad, que es cada 10, 15 años. Y la línea verde es la tendencia. Y a esto me estoy refiriendo cuando yo hablo de cambio climático. Son muy largos periodos y que aumenta todo. ¿Sí? O disminuye, lo que sea. Pero yo veo las tendencias a muy largo plazo. Una de las cosas importantes que a veces hay que tener cuidado es esa gráfica que yo les mostré con qué cantidad de información se generó. Eso va a ir cambiando. Porque la gráfica empezaba en 1800 y algo. ¿Ve? De 1880, supuestamente. Ustedes deben imaginar que la cantidad de estaciones o mediciones que yo tenía acá no es la misma que tengo en el 2005. Entonces, los promedios fueron uno al principio con tres puntos y el otro con 100. Porque uno esperaría que hoy estamos mejor. Pasá para adelante. No estamos mejor. Esto es la evolución de la cantidad de estaciones. ¿Sí? Tuvimos un periodo fantástico cerca de los 80 y ahora estamos descendiendo. Estamos perdiendo puntos de observación del sistema. ¿Sí? Ahora, hoy por hoy, estamos a lo mismo que estamos en los años 20, más o menos. En los años 20, en los años 30. En cantidad de observaciones. Esto puede afectar la estadística, los resultados que uno va a tomar. ¿Va? Esto es una realidad que esto es todo en una región de Sudamérica, pero está pasando a nivel mundial. ¿Ah? Bueno. Cae un ejemplo de Uruguay de lo que es variabilidad climática. Estas son dos estaciones, Bella Unión y Salto. ¿Sí? Que justo lo tenía que meteré, Bella Unión, que es una linda estación, bastante larga, parece que va a cerrar. O sea, volvemos al gráfico anterior. Entonces, yo del punto de vista clima, pierdo toda una serie de casi 100 años. ¿Sí? Porque para entender cómo va a funcionar esto, hay que entender, como siempre, la historia. ¿Qué pasó en la historia? Para entender qué va a pasar adelante o cómo funciona. Estos dos gráficos, primero, Bella Unión y Salto, ¿qué estarán? A 70 kilómetros. No más que eso. La precipitación es la variable que más variabilidad espacial tiene. Nos ha pasado siempre, ¿no? Usted está hablando con alguien que está en Sol y Mar, acá está lloviendo, y vos estás en el centro y dices, acá no. Bueno, esa es la variabilidad espacial que tiene la precipitación. Lo presente acá, estos son acumulados anuales, donde hay diferencias grandes, obviamente ven que la serie está cortada, o sea, todo el tema de tratar los datos es importante, donde, por ejemplo, en este año tengo una diferencia casi que de 400 milímetros en el año que es mucha agua y sobre todo para el sector del agro e hidro, porque ahí estamos hablando de Bella Unión y Salto, bien sobre la cuenca del río Uruguay donde está la represa. Entonces, algunas, yo las puedo explicar, estos máximos, el año 98, acá hubo un evento niño, el más fuerte del siglo, los mínimos danos. Estos tres años fueron años niña, ¿sí? Que están asociados a déficit en la precipitación y por ende en sequías. Estos fueron precipitaciones muy abundantes que después terminaron inundaciones bastante importantes. Pero tengo el año 59, capaz que los más mayores se acordarán, fueron unas inundaciones impresionantes. No era niño y no era niña, ¿sí? Las cosas no son tan lineales, no va a ser, si hay niños llueve, si hay niños, y si no hay nada, ¿va a pasar lo de siempre? No, porque la parte caótica funciona. Entonces el año 59 es un gran ejemplo de eso, llovió no solo en Uruguay, en toda la región sur de Brasil, en el este de Argentina, y no fue, eso fue un poco lo que, no a la escala del 59, pero lo que pasó este verano, en febrero, las inundaciones, no era niño, no era niña, y se dieron precipitaciones muy intensas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la variabilidad climática? Sí, sí. Este es el informe de trimestral de cuentas nacionales de enero-marzo de 2013, donde el PBI aumentó por el clima, o sea, nosotros tenemos un impacto económico muy grande, eso se pone en el informe del Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Porque llovió mucho y la parte de producción de energía eléctrica que me generó, esto afecta a la economía del país. ¿Cómo eran las situaciones? Estos son, esta es la situación, esto es diciembre, no es febrero, 2012, 2013, esto es cuánto se apartó de lo normal y evidentemente tenemos, esto es, llovió más de lo que llueve que lo que nos aumentó el PBI en ese trimestre, ¿sí? El año anterior estábamos en condiciones totalmente diferentes, esto es variabilidad interanual, ¿sí? Entonces, va, es bien importante la variabilidad climática de la predicción estacional por temas, este, digamos, de economías y de desarrollo del país, ¿sí? Lo del fenómeno del niño, ¿por qué lo traje? No quería explicar mucho porque este año se empezó a dar un fenómeno en el niño que algunos científicos a nivel global decían que era tan fuerte y se venía desarrollando igual que en 97, 98. El niño hay que conocerlo y tiene sus características y es que no se puede predecir el evento que se da en el Pacífico, ¿sí? Central Ecuatorial más de seis meses. Esta gente lo estaba alargando en enero, febrero, pero el niño tiene lo que se llama la barrera de primavera, que es un cambio entre la atmósfera y el océano, que es un acople, que te hace bajar la predictabilidad del niño porque si no quedan acoplados, no se sigue desarrollando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Abril-Mayo estaba muy cálido, venía el niño más fuerte, junio y julio se murió. ¿Sí? Hoy estamos en condiciones negras. Entonces, ¿qué pasa? En ese escenario cierta gente salió a decir que se esperaba la primavera más lluviosa y que iba a haber inundaciones, que ahí, digo, de decir que va a llover más a que haya inundaciones, ojo, porque ahí tiene que llover más y llover arriba un curso de agua, porque si no, no tengo inundación. Entonces, me parece demasiado apocalíptico cuando el error es tan grande como lo que estoy pronosticando. ¿Sigo? Sí. Pero este, los niños tienen diferencias y uno no puede, no tiene una predictabilidad grande en todas las épocas del año. Esta es la predictabilidad para Sudamérica en la época de primavera. Ahí tiene una buena predictabilidad. No tengo, prácticamente la pierdo en verano. Entonces, que yo tenga este año un niño no quiere decir que el verano, no puedo decir nada del verano. Y por el otro lado, esto es a tres meses, los pronósticos climáticos, no crean, porque capaz que es más azar que otra cosa, si alguien viene y le dice, bueno, ¿cómo va a estar? La primavera, el verano y el otoño el año que viene. Ya eso, no usarás azar. Capaz que le embocan, pero eso es más azar que algo más científicamente comprobado. Entonces, explicar esto a cambio climático, porque me quiero centrar un poquito más en eventos extremos. Cambio climático tiene una dimensión social, política y económica bastante fuerte. Si bien cambio climático desde el punto de vista de la agenda científica está desde los años ochenta y pico, digamos, a nivel científico se estaba viendo y las publicaciones se estaba rumbeando hacia ahí, entra, digamos, prácticamente en los dos mil, dos mil y algo, en la agenda política y ahí sale a la luz, ¿sí? En la agenda política social. Entonces, yo en principio me voy a dedicar a lo que yo sé que es la dimensión científica, física, para veces nos olvidamos de tratar de entender para poder llegar a esta conclusión. Entonces, la idea es... Dale, para que tiene animación. Pero está bien, tiene... Dice mucho. un concepto que dijimos clima o cambio climático lo voy a ver a muy grandes escalas. Entonces, un concepto que es el clima naturalmente va a cambiar. Estos son eras geológicas, son millones de años hacia atrás donde... Dale, para contextualizarnos. Lo más normal, si uno lo mira desde este punto de vista geológico, es que la temperatura sea más alta de lo que es hoy. Prácticamente 22 grados, 20 grados. Eso implica unos hielos polares, ¿sí? Otras configuraciones. Ahora, estos cambios, si ustedes ven, son miles de millones de años que yo estoy en esa fase, hoy por hoy, estoy acá, este es el presente, estoy en una era interglacial, ¿sí? Paso una glaciación y estoy saliendo de esa glaciación. Todo esto, también sé cómo sacan, esto es una rama que se llama la paleoclimatología, que estudia y trata de ver, bueno, cómo respondió, cómo el sistema sin el hombre, sacando esto, no es efecto, obviamente, antropogénico, a ciertos cambios. Esa es la idea, sacan información de tubos de hielo, de corales, de anillos de árboles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante o qué es lo que nosotros miramos? El sistema, como sistema físico, tiene que estar en equilibrio, siempre tiene un equilibrio. ¿Qué me lo puede desequilibrar? Un balance energético, ¿sí? Si yo recibo, me quedo con más energía de la que pierdo, ¿sí? No estoy en balance. Entonces, yo tengo la radiación solar que entra, ese es mi input, digamos, la entrada del sistema y la Tierra se calienta y emite, ¿sí? En lo que se llama infrarrojo. Esto tiene que estar equilibrado. Pero, ¿qué pasa? Esto, lo miro al tope de la atmósfera y más o menos funciona. Pero cuando yo tengo la atmósfera, empiezan a actuar los gases de efecto invernadero, que son naturales y son precisos que existan. Si no existieran los gases de efecto invernadero, nosotros no estaríamos acá. La temperatura media del planeta sería casi 19 grados bajo cero. Entonces, estamos hablando de otras condiciones. No habría vida ni, sobre todo, el agua que es el único planeta que encontramos en sus tres estados. en sus tres estados. lo que hace el efecto invernadero, naturalmente, lo que hacen, son agapitas, están en muy baja concentración, lo que es con otros componentes químicos de la atmósfera, y lo que hacen es absorber la energía que emite la Tierra, esa energía de onda larga, la absorben y la emiten para abajo como para arriba también, ¿no? No es solo para abajo. Entonces, lo que me hace es determinar unas condiciones de vida importantes y llegar a estos 15 grados más o menos promedio global anual de temperatura en el planeta lo que me puede este, lo que me puede priorite la vida. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cambio las concentraciones de estos gases de efecto invernadero, ¿sí? O sea, si tengo más, voy, tengo más componentes químicos que absorben y mantienen más, esa temperatura es como una barrera. Eso es lo que se habla, o este es el motor, digamos, de lo que es el cambio climático, el balance de energía. Entonces, ¿qué hablamos o por qué atribuimos si hablamos del hombre? Primero, esto es una serie, estos son modelos y datos observables, modelos climáticos. La línea negra es la temperatura media global observada desde 1900, 1880 hasta, en este caso, hasta el 2000. ¿Qué es lo que se hace referencia hoy cuando se habla del cambio climático y atribuido al hombre? Primero, este cambio muy abrupto, este aumento en la temperatura en tan pocos años, ¿sí? Es lo que más llama la atención y es lo que se está hablando del cambio climático. Los otros que vimos de paleoclima demoran miles en millones de años, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le atribuye acá, porque tenían una tendencia positiva y acá es el aumento más marcado. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué representa estos gráficos? Tengo el mismo modelo, ¿sí? Y lo corro, digamos, con forzantes naturales que puede tener como erupciones volcánicas, cambios en la radiación solar, son cosas que son naturales y yo no puedo manejar. Y el modelo me da la línea azul cómo sería la temperatura esa global. Pues el mismo modelo le pongo toda esa parte natural y aumento los gases de efecto invernadero por un efecto antropogénico. Y acá tengo la curva roja, que es la que más se acerca a lo observado. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, que el hombre o el efecto antropogénico es muy importante y es quien me explicaría este aumento de temperatura, lo que no puedo es separar, porque acá tengo las dos cosas, la variabilidad natural y el efecto del hombre. Si no puedo decir cuánto le corresponde a quién, si es que el hombre afecta, o si no, no logro reconstruir. Pero no puedo decir que esto, el 80% es por el hombre y el 20% la variabilidad natural, no se puede, porque el sistema funciona como un todo y es difícil separarlo. bueno, ¿qué hemos observado? Porque lo importante de esto, como vieron en la gráfica, primero es lo observado, porque la tendencia observada en los últimos 40, 50 años es lo que en principio se espera que se siga por unos por lo menos 20, 25 años. No va a ser así tan rápido de un año y cambiar la granja. Estos son del periodo 60 a 2000, esta es la precipitación, ven que en toda la región los más es que aumentó, las precipitaciones aumentaron en casi toda la región, esto es a nivel anual y esto es a nivel, capaz que no ven mucho, ¿sí? A nivel estacional, esto es marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. De esto, anual, donde se encuentra la zona, porque esto, en realidad, yo estoy diciendo que aumentó en total, pero capaz que en una estación del año aumentó más. Bueno, lo que está observando es que las precipitaciones aumentaron principalmente en la época de verano, ¿sí? para lo que es nuestra región. Eso es lo que se ha observado. En cuanto a temperatura media, aquí te habría que actualizarlo, esto ahora lo cambiaron porque hay distintas metodologías, pero se observaría prácticamente en nuestra región muy poco cambio o una tendencia a disminuir, porque que el calentamiento, o sea, que aumenta la temperatura media global no quiere decir que en todos lados aumenta la temperatura. La distribución no es homogénea. ¿Está? ¿Sí? Dale. Entonces, acá que es lo que me quiero centrar porque es donde uno va a hacer el análisis de riesgo. Estos son todos fotos de acá, de Uruguay. ¿Sí? Mucho frío, inundaciones, temporales enormes, sequías, incendios forestales, olas de calor. Entonces, ¿por qué estudiar los eventos extremos? Esos son algunos titulares. Capaz que un poco viejos, me faltan un par de temporales y alguna sequía, pero tengo un costo y tengo pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Pero, lo que siempre falta es que es lo más difícil de evaluar. Muchos de estos eventos extremos tengo pérdida en ecosistemas, que es muy difícil que los pueda, es muy difícil cuantificarlos y es muy difícil a veces evaluarlos, pero existen también. Dale. ¿Qué riesgo de desastre? Esto está definido en un reporte especial sobre extremos que hizo el IPCC y a nivel global. No es una buena definición, porque el riesgo de desastre es el evento extremo, la exposición y la vulnerabilidad. Ese es el riesgo de desastre. ¿Sí? No es solo, tal vez, yo del punto de vista climático un evento no es tan extremo desde el punto de vista físico, pero sí generó mucho riesgo porque agarró a una población muy vulnerable y muy expuesta. no es que el evento no haya sido extremo. Si bien después yo me voy a definir cómo nosotros desde el punto de vista científico definimos el extremo. Estos son asentamientos irregulares que son de acá y la población de más bajos recursos es, ante el mismo evento climático extremo, el más vulnerable y el más expuesto. ¿Sí? Nosotros viene no es lo mismo pasar un temporal con un viento fuerte en una construcción sólida que en un rancholato. Entonces, esta gente es la que está realmente más expuesta. A pagarle, puse una cañada que está muy tapada, muy sucia, pero llueve que tal vez desde el punto de vista climático no es extremo, se tapa e inunda todo y esta gente pierde lo poco que tiene. Aparte de contarle que a veces están muy malas instalaciones eléctricas, lo cual puede generar otros... Entonces, creo que en el riesgo de desastre estas son poblaciones objetivas, porque aparte la gente que está puesta, instalada en las zonas, todo río, cauce, tiene su zona inundable y están instaladas allí y es a quien vas a trasladar o a mover frente a una inundación porque son los evacuados principalmente son este tipo de población. Entonces, eso se conoce, pero nosotros ¿cómo definimos el extremo? Lo podemos definir como aquellos que causan impactos económicos y sociales muy grandes. Es una definición. Pero acá me entran otras variables. Aparte de las climáticas, de la economía, de la gestión, las políticas y el aumento de la población, etcétera. Y esas son, desde el punto de vista científico, para nosotros es bastante complicado para manejar. Entonces, nosotros, climáticamente, no podemos definirlas así, ¿vale? Sino que la definimos en algo más frío, que es basado más en la matemática y en la estadística. ¿Sí? Entonces, son los que defino como los que encuentran las colas de una distribución de la variable que se, en principio. Entonces, si yo tengo, no, no, está bien, en el clima A lo que tengo, esto es un ejemplo, donde tiene una media de 10 grados y yo digo, bueno, cambio climático, me va a aumentar la temperatura media global, paso al clima B, que tiene 13 grados de media, pero la mayor parte del tiempo, yo voy a estar en el área verde, o sea, más o menos es lo mismo. ¿Quién sufre más cambios? Esto que son las colas de la distribución, que es lo que define los eventos extremos. Entonces, toda la línea de investigación de eventos extremos a nivel mundial es relativamente nueva, ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque, ¿qué preciso es yo para estudiar eventos extremos? Acá son dos ejemplos también. Yo tengo una estación A y una estación B. Mensualmente, el acumulado mensual es el mismo, 75 milímetros. ¿Sí? Listo. O sea, si yo trato la serie mesual o anual, no me dicen nada. Ahora, no están. En la estación A, los 75 milímetros fueron distribuidos en dos eventos, ¿sí? Lo cual, me había generado sequías, sequías acá, puedo generar incendios e inundaciones locales, porque cuando llueve muy fuerte, sobre un suelo seco, lo que hace es curre. Otra cosa es que estos 75 milímetros lo hubieran distribuido en varios eventos, mantengo un suelo húmedo, ¿sí? Estoy en las condiciones fantásticas. Entonces, para estudiar los extremos, preciso, por lo menos, por lo menos, base de datos diarias. Y eso hay que construirlo y hay que hacer mucho control de calidad, etc. Entonces, ¿en qué estamos? en base de datos diarias en Uruguay. Estas son máximas y mínimas, temperaturas máximas y mínimas diarias. Yo trabajé hasta el 2009. Estas son, como hay cambios climáticos, yo preciso de las series lo más largas posible. Entonces, hay algunas estaciones que están registrando, pero por ahí empezaron en los 90, en los 2000, y no sirven para hacer un análisis. Estas estaciones lo que tienen como grandes problemas, esto es un ejemplo, es una inhomogeneidad, ¿por qué? Porque la estación de Salto se cambió de lugar, ¿sí? Entonces, si yo cambio en el lugar estoy viendo otra cosa, si yo miro la serie, uno dice, ¡pá! cambia el 72, un cambio climático fue bestial, la temperatura máxima subió. No, lo que pasó fue cambiar la estación de lugar, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que corregir. Salto, en ese caso, yo tenía, se contaba con la información, el resto que se está tratando también a nivel mundial es el metadato, es como la trazabilidad, digamos, de la estación meteorológica pues fundamental para poder atribuir o no un cambio, si no, estamos hablando de frutas, ¿sí? Precipitación, bueno, estamos un poquito más complicados. Esto es un trabajo que hicimos con un estudiante, recabamos la información de, brindada por la Dirección Nacional de Meteorología, se limpió, digamos, algunas estaciones que eran realmente con mucho dato faltante, del 60 al 2009, los puntos verdes de la red plurio métrica, los puntos rojos son las estaciones meteorológicas, desde entonces la Dirección Nacional de Meteorología y algunas estaciones delimian. Delimiar todo eso, fíjense que hay regiones, serie larga, que no tengo datos, ¿no? Tengo datos. ¿No? y todo el departamento, un punto para precipitación. No puedo concluir, ¿sí? No puedo decir que pasaba en un punto como es la precipitación de todo un departamento, con una variedad espacial que tiene. dijeron, bueno, vamos a agarrar Colonia, que era el mejor departamento, porque tenía todo distribuido ciber. ¿Por qué? Porque queríamos chequear cómo eran los datos de la red plurio métrica, ¿sí? cómo se generaban esas series, el observador, que esto depende del Ministerio del Interior, porque no están en secciones policiales, el señor llamaba cuando llovía, ¿sí? Y si no, esto se guardaba en vez del 1960, esto ya está, vamos a buscarle la vuelta de poder mejorarlo, pero no, va a ser maravilloso. Y se volvía a registrar la próxima vez que el señor llamaba. Entonces no había un archivo secuencial. En el medio, ¿qué pasa? Puede ser que no llovió, puede ser que no midió, puede ser que se le rompió el pluviómetro, puede ser muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo pongo ceros, genero ceros falsos. Genero días consecutivos secos que son falsos, que es un índice de extremos. O puedo juntar, capaz que el señor cuando llamó, dice, pucha, hace tres días que no midió, me olvidé, estuvo lloviendo y acumuló, y a mí me va a saltar como un evento extremo de precipitación cuando no lo fue, porque en realidad estuvo lloviendo los tres días. Entonces, eso hay que tener cuidado, bueno, eso es un poco lo que pasó con las estaciones, después se corrió un modelito, dale otro, donde un pluviómetro contra la estación meteorológica uno llegaba a obtener 50 días de cero clavado, 50 días de cero clavado, que no había llovido para esperar la próxima lluvia, lo cual es muchísimo, así que dos meses sin caer una llovina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para eso. Bueno, ¿qué se ve de la tendencia a escala global para hacerlo más? Esto es un trabajo que hicimos con todo un grupo de gente a nivel internacional que está publicado utilizando bases de datos que se grillan. Ven, hay muchas regiones, que eso es lo que quiero que noten después a veces cuando se habla del informe del IPCC, hay muchas regiones que están en gris. En gris quiere decir que no tengo datos, ¿sí? Porque ojo que hacen los informes del IPCC que están hechos globalmente, en realidad se basan más en los resultados obtenidos en el hemisferio norte que es donde tengo toda la información. No es que eso se esté mal, ¿verdad? que eso lo hacen a nivel global. Entonces, entonces, generan índices, ¿sí? Esto es, las temperaturas mínimas más frías vienen decreciendo, las noches cálidas, etcétera, y donde está con cruces es lo que es estadísticamente significativo, a veces ve una tendencia pero no es marcada. Y, dale, estos son índices que se hacen de cuanta precipitación, lo que, este es un, eh, aquel es un índice, no es un índice de sequía, no existe un índice de sequía en estos modelos globales de sacar, porque hay, como les explicaron a mi canal, se notaban, pero hay distintos índices, hay distintos tipos de sequías, esto es, los días consecutivos secos, no hay en nuestra región una tendencia marcada a que, a que se seque, de lo que viene, se viene observando, ¿está? Esto es, la cantidad de precipitación en cinco días, acumulada en cinco días, que volvemos a estar en verano y otoño, este, un aumento, y sin embargo, en lo que es invierno y primavera, una disminución. Ahora, ¿qué tipo de eventos extremos podemos definir para Uruguay? Y acá voy a jugar un poquito en distintas escalas para nosotros dinámicas, unas son sinápticas, o sea, más de pronóstico del tiempo y otras son de, más climáticas. Estos son, es de Munich's Rail, que es una publicación que saca y saca todos los años los, este, esto es específicamente para el 2012, los eventos de desastre, ¿ah? No tenemos geofísicos, tenemos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, o sea, como lo definen ellos, ¿ah? Pero es una idea del panorama mundial en qué tipo de eventos tienen, tenemos y este, y cómo serán. ¿Vale? Esto también está sacado en la página de Naciones Unidas, ¿sí? de riesgo de desastre, entonces, acá dicen la estadística 1980-2010, donde principalmente, no sé, la mayoría de los eventos son inundaciones, después tenemos tormentas, temperaturas extremas y sequinas. Hay que ver cómo, es la cantidad de, yo se asentó una estadística, la cantidad de, 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 de personas que, bueno, que facecen, o los afectados, los daños, este, económicos. hay veces que con esto yo con un 1, un 2%, si me dan para investigar todos estos temas, yo estoy feliz en la parte de, para poder ayudar un poco más en lo que es la prevención, porque esto, cuando surge, hay que pagar en el momento, o sea, eso es un, hay que disponer de alguna manera para pagar esto. Estos son los top 10, digamos, son todas las, la cantidad de, de personas afectadas, ven acá empiezan las temperaturas extremas y las tormentas, que se ven ahí, están en los últimos dos lugares, y estas son las pérdidas económicas estimadas, si bien, había menos sequías, las sequías eran las que generan las pérdidas económicas más grandes, primero porque también afectan un espacio mucho más grande y ahí afectamos todo, por lo menos lo que es el motor de la economía del lugar. Entonces, vamos a empezar con las tormentas, o sea, el clube es esta tropical, yo les puse un signo de interrogación, ¿por qué? porque, por la, y esa es una opinión de mi personal, una muy mala influencia de un instituto de meteorología brasilero, cuando se habla de ciclón extra tropical parece que se viene el mundo abajo y que revienta todo. Demasiado amarillista, ciclón extra tropical es el nombre técnico que tiene el evento por su dinámica, así como lo trópico está el ciclón tropical, lo que pasa es que en la meteorología tropical el ciclón tropical puede evolucionar en un huracán, acá no, el ciclón extra tropical tiene su dinámica, este es el nombre, antes se le llamaba, también se le puede llamar depresión, atmosférica, etcétera, es un nombre técnico, no es un evento extremo en sí, esto se hace extremo por distintas variables, si está ubicado más sobre las costas, si el centro de baja, la presión más baja llega a valores muy bajos, etcétera, depende de muchas cosas. Por el otro lado, los ciclones extra tropicales, esto es un trabajo de la gente de Brasil, acá, esta es la zona, es una estadística del 89, del 2007, esta es la zona donde se generan ciclones, o sea, se centran, se ubican los ciclones extra tropicales, ¿qué pasa? Todo el año, ¿sí? Todo el año, ¿qué pasa? En primavera es donde yo tengo mayor frecuencia este tipo de eventos, que después esto termine con un viento muy fuerte, dependerá este centro que está ubicado más acá, más acá, etcétera, eso se ve con un pronóstico de tiempo de que mirar eso, pero no porque sea ciclón extra tropical ya es destructivo, ¿ah? Dale. Ahora, si esto va a ser más frecuentes en el futuro, no, ¿vale? No hay nada que critiquen más, se está viendo de que todo esto, el centro ese se va a tirar más hacia el sur, ¿sí? en ambos hemisferios y no está diciendo que van a ser más frecuentes, ¿está? Estos pasaron siempre, ¿sí? Otro tipo de eventos que puede terminar en un tornado, no, pero son complejos convectivos en mesoscala. Este tipo de eventos requiere otra planificación en cuanto al manejo del riesgo, porque cada uno de estos eventos tiene distinto tiempo de predictabilidad, ¿sí? Un ciclón extra tropical es algo más grande que yo puedo venir siguiendo y poder avisar y desencadenar una articulación de medidas y hay otros eventos que realmente dinámicamente acá y de cualquier lado del mundo es imposible pronosticarlo con mucho tiempo. Entonces, la acción tiene que ser otro protocolo, digamos, de acción de riesgo porque de manejo de riesgo porque son diferentes. Estos son imágenes de dolores. Estos complejos convectivos en mesoscala pueden brindar tornados. Esto es una climatología también, porque tampoco es que sean nuevos y esto está pasando por el cambio climático. Nuestra región, la región por excelencia de tornados es en la parte central de Estados Unidos y nuestra región también. ¿Sí? Están todas las condiciones físicas y dinámicas para que se generen tornados. ¿Ah? O sea, pasó siempre. Ahora lo que pasa es que tengo, también, la comunicación me ha cambiado, ¿no? Antes, en los años 30 le pasaba un tornado en medio del campo y con suerte lo vería una persona y le tenía que contar, pero andás a ver. Hoy por hoy lo filmo, le saco fotos y a los dos minutos ya está Whatsapp en todas las redes. Lo cual es una buena manera de tener registros, pero no es que estén pasando más ahora, eso no se sabe, sino que ahora se registra más. Eso es el destino. Esto es para contarles lo complejo estos adentro de estos complejos convectivos mesoscala, ¿sí? Es toda una línea de investigación y para poder entender esto, esto es, olvídense de cómo son los dibujitos, pero esto es un timing, digamos, que en 20 minutos desde acá hasta acá puede generar un tornado. O sea, es un evento muy rápido, de una escala muy chica y es muy difícil de pronosticar. ¿Está? Pero, dale, como, dale otra, ¿está? preciso, radar Doppler como mínimo que no hay, no hay. Pero no es el tema de no hay, nada más, ojo, porque capaz que me escuché y me decía que conseguí la embajada de Japón y te pago un radar. No tengo el radar, no tengo, dale otra, no tengo gente formada en este tipo de estudios o de escala en Uruguay. Y formar gente lleva mucho más tiempo que comprar un equipo. Entonces, a veces me llega el equipo y lo tengo dos años en una caja porque no tengo gente que más o menos lo use. Porque después si yo tengo o invertí como Estado en ese radar que no son, no son baratos, van a querer que uno dé la información. Y por el otro lado, digo, el tema de van a usar el radar Doppler, hoy por ahí estamos sufriendo un gran decalimiento en el sistema de observación. Digo, si uno entra a la página de la INUMET a las 10, 11 de la noche, hay tres estaciones reportadas, con suerte. Y es una realidad, no es algo que se dé ahora, se viene deteriorando desde hace mucho tiempo, donde la mayoría hay muchos estudios en la región de que este tipo de complejos convectivos de su escala se generan durante la noche. Y yo ni siquiera tengo datos en superficie. Bueno, esto va a ir rápido. Esto es más o menos cómo es la escala de tiempo, ¿sí? Y ahora cuando se va al tornado, esto, le digo, gente en Estados Unidos que en esa zona se dedican al tornado, tienen 78 radares, etcétera, son gente muy bien formada, a veces no es, no tiene la capacidad de pronosticarlo. ¿Ah? Dale. Granizo. Como eventos tenemos por pérdidas, ¿no? O sea, pero también es un evento que es muy local. ¿Sabes? Por eso le digo, ahí ven que es sumamente puntual. Entonces, esto es muy complicado. A ver, se puede hacer. Esto es invertir, formar recursos humanos, etcétera. Pero, también, por lo pronto preciso el radar, porque esto tiene impactos muy grandes en el agro, porque cae en una granizada o en las aseguradoras, obviamente, es muy importante. Pero son escalas más chicas. Entonces, hablando de cambio climático. Precipitación, que es un poco lo que les decía, que aumentaron las precipitaciones principalmente, estas son las precipitaciones intensas, ¿sí? Porque me pueden aumentar las anuales, pero a ver si me aumentaron la frecuencia de eventos con precipitación intensa. También, este, han aumentado en la región. Temperaturas, extremos de temperaturas, en Uruguay, con las estaciones que podíamos trabajar. Los días cálidos han disminuido, sobre todo en verano, o sea, los veranos de antes no somos los de ahora. Y las noches frías también disminuyeron en el verano, o sea, el verano, digamos, está cambiando lo que se llama la amplitud térmica, ¿sí? O sea, las noches de verano no son tan frías, pero los días tampoco son tan cálidos. Y en invierno, en realidad, me están disminuyendo los días fríos y las noches frías. También, los dos extremos, ya no hay días tan seguidos de 8 o 10 grados de máxima, etc. Pero eso, y no está decidido esta última ola de calor del verano, pero estos son, también, estos son de acá, está la gente de la polla, las pérdidas, eso son, genera pérdidas económicas bastante grandes y pueden generar obviamente incendios forestales porque no hay lluvia. Lo que hemos estado viendo primero es definir porque una ola de calor, ustedes saben, tienen que ver, bueno, cuál es la definición, nosotros usamos una de que son 3 días consecutivos con las temperaturas máximas superando un cierto molar y las mínimas también. ¿Por qué? Por un efecto de salud y para los animales en el agro. si vos no descansás del calor durante la noche el estrés calórico es mucho más mayor. Pero primero lo que vimos era, acá no es lo mismo la ola de calor de salto, los valores que llega, porque si hay gente que vive en salto sabe que las temperaturas son mucho más extremas que en el sur. Entonces hay que siempre referirlo a cómo es el clima del lugar. Entonces, por lo general vimos en los distintos meses del verano, trabajamos para el verano, que toda la zona al norte del río Uruguay por lo menos para definir la de calor son casi que dos o tres grados más que las estaciones del sur. ¿Sí? Sobre todo en la máxima. No tenemos tantas olas de calor ni duran tanto. O sea, no hay, con esta definición capaz, tal vez un poco más exigente, las barritas rojas son las más extremas. No hay hay muchos años en los cuales puedo no registrar ninguna ola de calor. Pero no quiere decir que no existan, pero son muy pocas y a veces son muy pocas para tratarlas estadísticamente porque son pocos eventos. Pero si uno mira solo la máxima, ¿no? O sea, cuando la temperatura máxima está en el, supera el percentil 90, que es en el verano, acompaña todo esto, o sea, que tiene una disminución y al principio muchas de las estaciones, principios de la serie, los años 50, por ahí 60, había temperaturas mayores, o más, ¿sí? Tenía más frecuencia de este tipo de eventos. Esto a veces se hace porque afecta el consumo de energía, ¿no? O sea, eso, hay un reclamo también de UTE o lo que sea de poder entender cómo funciona esto porque justo en la época estiva al turismo, prendo aires acondicionados, etc. heladas, que también, si bien algunas cosas son heladas, la definición de heladas es temperatura mínima por debajo de cero y yo la de frío es días consecutivos, pero nosotros estuvimos haciendo un estudio sobre heladas, esto es cómo cambió la temperatura mínima, ¿sí? en las distintas décadas que tenemos, esto es todas las, en ese momento, acá tenía cinco estaciones en las primeras décadas del siglo XX y acá ya teníamos once estaciones, puede cambiar, pero las temperaturas mínimas y décadas han aumentado, ¿sí? sigue un poco la, pero tiene una, lo que se llama una situación década, ¿sí? ¿vale? Esto es la cantidad de heladas por décadas por cada estación del año, ven que en los años 2000, es cantidad, digo, bajaron muchísimo y mirándolo de una perspectiva histórica, digamos, ¿sí? ¿sí? dale otra, otra cosa que se mide es el periodo de ocurrencia de heladas, estos son los mínimos absolutos de cada una de las estaciones, cuándo se dieron, y bueno, el evento más, 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 más extremo, para que uno se acuerde del 2007, que fue muy frío, fue el año 67, ¿sí? Fue en junio, a principios de junio, ¿sí? donde la mayoría de las estaciones registraron las mínimas nacionales, las mínimas históricas en cada uno, ¿sí? O sea, esto es en Paisandú, un ejemplo, las tendencias de la ocurrencia de heladas vienen disminuyendo, esto es todo el periodo de heladas, que uno considera la fecha de la primera y la fecha de la última helada, y donde más han decrecido claramente es en el mes de mayo, sin embargo, este junio no se observa grandes cambios y julio tampoco. Estuvimos estudiando ciertos índices, días consecutivos con heladas, con un efecto sobre el agro, intensidad de las heladas, porque a veces uno lo que puede ver es que yo tengo menor frecuencia y lo que uno ve con los extremos, menor frecuencia pero cada vez más intensos, entonces, pasan menos pero cuando vienen son muy fuertes, entonces son distintas maneras de ver cómo van cambiando los extremos y esto es cómo cambia, se disminuyó mucho lo que es el periodo de heladas, ¿sí? Se achicó, ya mayo, ya ahora agarra desde casi mediados, fines de mayo hasta principios de agosto. Bueno, acá es todo lo que observamos o cómo observamos. ¿cómo se hacen en cambio de climato estas proyecciones futuro? Entonces, hay que tener en cuenta son modelos físico-dinámicos bastante complejos, se corren en cierta cantidad de centros a nivel mundial y ellos están, tienen, como toda herramienta, tiene su límite de predictabilidad, ¿sí? el modelo empieza a correr y el modelo se estabiliza después de ciertos años de corrida. Estos modelos no tienen fecha, eso es para eso, hoy es año cero. Si yo lo paro dentro de 10 años no quiere decir que voy a estar en el 29 de agosto del 2024, no tienen fecha, porque son climáticos, no tienen fecha, pero se estabilizan, entonces adquieren predictabilidad, digamos, a partir de los 40 años digamos de corrida. Por eso si hoy vienen y dicen el modelo climático de la proyección al 2025 tiene más error, ¿sí? por cómo funcionan estas cosas. Ahora, este modelo que es físico, es muy completo, dale, se lo alimenta, ahora esto del informe, del último informe del IPCC, se cambiaron, ustedes habrán visto esto que en Ceres son los escenarios socioeconómicos, ¿sí? que se proyectaban, entonces se hacía entre sociólogos, economistas, etcétera, se generaban cuatro grandes grupos de desarrollo social y económico, si era una política global más a fin de cuidar la naturaleza o un consumismo más desmesurado, si el crecimiento iba a ser más regional. Ahora, se generan que estos son más complicados, yo no los entiendo mucho, otros escenarios, son muchos más, están separados por distintas características, pero eso lo que me da es, según ese escenario, cuál es el forzante radiativo, si como me va a cambiar el balance radiativo y eso es lo que entra al modelo físico. Entonces, digo porque acá van a ver las proyecciones, estos son los RCP 8.5, 6, 4.5, ahora está en chiquisientos mil, este, pero por lo general uno siempre tiene que mirar el peor, el del medio y el más, digamos, uno podría mirar este, este y uno al medio, cada uno tiene una proyección diferente de cómo va a ser la temperatura después a futuro. Y una de las partes importantes y esto por lo general no está en el informe que emite el PSC para los tomadores de decisión, porque hay que simplificarlo, es la calibración de los modelos, los modelos tienen error, ¿sí? Entonces, hay que aprender a manejar y a trabajar con ese error. No es que, y no se sabe todo, la comunidad científica no sabe todo, no sabe realmente que esto está bien, si en un momento colapsa el sistema y se reacomoda, ¿ah? El cambio climático está, no es apocalíptico, pero, ahí sí que empezar a prestarle atención, desde hace mucho más tiempo. Pero esto es, digo, donde esto apuntan todos los modelos que hay en el mundial, etc., en el mismo escenario y ven que hay regiones que tengo desvíos, tengo errores, o sea, que quiere decir que los modelos no están representando bien cómo es la dinámica y ahí me va a tirar cualquier fruta. pero algunos tienen cosas en común, ¿eh? Sí, no, esto es el, agarro, todos los modelos y hay lo que se llama el ensamble, agarro todo, lo que es, esto es, la precipitación, esto es, cuál es el desvío, esto lo estoy chequeando contra lo observado, 1980, 2005, ¿sí? y corro los modelos en esas condiciones, esta es la calibración, cómo están presentados los modelos, lo que yo ya sé que puedo corroborar, porque si ya fallan en el presente, a futuro capaz que se amplifica el error o qué sé yo, ¿ah? Bien. Entonces, esto es un poco lo que muestran ellos de lo que son las incertidumbres, ¿sí? Los naranjas por variabilidad interna, esto es cuánto, se van los distintos modelos, cómo se van separando y el azul es cómo se separan según cada uno de los escenarios, pero ven que tienen errores y por lo general a partir de 2040, 2046 es que yo, este, estos escala globales, estos son regionales, lo estabilizo, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, que hay errores, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? Esto es el, distintos, el RCP es el escenario socioeconómico, por decirlo así, tiene distintos horizontes, 2046, 2065, 2081, 2100, y 2181, 2200. No, vamos a estar. Sí. La calibración de los modelos más primero, la proyección es de cuenta, porque viene el ajuste y la proyección. Claro, primero tengo que ver. No entendí la manera que los pusimos. No, primero yo calibro y digo, a ver, primero la calibración. Primero la calibración, eso es fundamental. Estas son las proyecciones de temperatura media, la temperatura media anual. Este es el escenario más apocalíptico, digamos. Vean esto, los horizontes, por eso les digo, cuando alguien se está hablando más de las proyecciones al 2020, 2025, más variabilidad interdecadal el cambio climático. El cambio climático a fines de generar políticas, o sea, el bien entendido como nosotros lo manejamos, no son políticas de un gobierno, porque esto es más variabilidad climática. Estoy más metida en variabilidad climática. El cambio climático es como para proyectar ciudades y cosas a muy largo plazo. Son distintas. Irte adaptando, pero no desconocer lo que da variabilidad climática. Bueno, en nuestra región, ¿sí? El más positivo está en un aumento de entre 0,5 y 1, que más o menos se mantiene acá en el escenario más negativo y ya pasamos entre 1,5 y 2, 2 grados. Y esto es las precipitaciones. La primera fila es diciembre, enero y febrero, otoño, invierno y primavera. Donde está con las crucecitas es lo que la señal es más fuerte, por decirlo así, más confiable. Estas son las proyecciones que, nada, irían a aumentar entre un 10, 20 o 30%, que es un poco lo que se está observando. y esto es proyecciones al 2081-2100, ¿sí? De este escenario, de la... Esto es como una idea de días con precipitación o acumulados, eventos intensos acumulados en 5 días, ¿sí? que aumentarían un porcentaje de un 10, 15% en nuestra región. Y esto, que son días consecutivos secos, que andan cero. O sea, no está siendo claro, no hay mucha confianza en que las sequías, por decirlo de una manera, estén aumentando. en eso todavía no hay mucho consenso. Hay muy poco trabajo y no se ve clara la señal. ¿Está? Sí, por ahí hay un poquito más de confianza en el aumento de los eventos de precipitación intensa y en donde hay más confianza, digamos, es en las temperaturas máximas y mínimas. ¿Está? Está. Y creo... Eso se los dejo para que ustedes lo lean en titulares para... para ustedes. Una cosa que es importante, un evento no es el cambio climático. ¿Está? Por favor. No es porque un temporal es el cambio climático. No. Yo tengo que ver muchos temporales y ver cómo cambiaron. Capaz que se sabe, capaz que no por qué se dio. ¿Está? Y esto que se los... Digo, para buscarlo está bueno. Se llama One Words. es del año... Es del año 2004, creo que es. O sea, el año 2006. Que está escrito entre un lingüista y un periodista y hacen un análisis en Inglaterra de cómo es el discurso sobre el cambio climático y qué reacciones y los clasifica. Está muy interesante porque uno puede dar un discurso muy alarmista lo cual a la sociedad es pánico, me quedo duro y no hago más nada. Cuando en realidad la comunidad científica lo que quiere es no, concientizar, empezar a hacer, pero no todo se sabe. Entonces, analizan distintos medios, distintos tipos de discursos, le llaman palabras calientes y hay otro que le llaman lo que llaman la pornografía climática, ¿no? Es una cosa muy amarillita. Dale. Y, bueno, me gusta esta definición de lo que es cambio climático, que es la ciencia postnormal, que está definida por David y Stuttowicz, que nos describe los hechos en riesgo inciertos, los riesgos son altos y las decisiones son urgentes. No es el concepto de ciencia de antes que uno tenía todo el tiempo para ir cerrando. Acá está todo el mundo corriendo. Eso me interesa. Dale. Y, mira. Pero muchas gracias. Gracias.